¡Rica mandarina! Recuerden que habíamos puesto los garbanzos arriba para que la masa no se nos subiera en exceso. Siga agitando ahí, chico. Deberías hacerme relevo, pero bueno. Tú continúa ahí. Si vamos todos en el mismo sentido. Venga, venga, venga. ¡Oh, qué pinta tiene eso, eh! Soy Manuel Artiles. Esta es mi casa. Esta es mi cocina. Me encantan los productos de mi tierra y su gastronomía. Pero no sé cocinar. Así que he invitado a varios chefs para que me enseñen. ¿Quieres entrar en mi cocina? Mandarina, rica mandarina. La naranjita, vitamina C. ¡Qué rico! Fuente de energía, doramás. Muy buenas, amigo. ¿Qué tal? Oye, ¿qué vamos a preparar con estas mandarinas? Hoy vamos a hacer un postre. Vamos a hacer un postre que es un hojaldre. Vamos a utilizar un poquito de queso y mandarina como ingrediente principal. ¿Vio por ahí chocolate? Sí. Un poquito de rellete. Vamos a repasar esos ingredientes que necesitamos. Vale. Vamos a necesitar hojaldre, un poquito de harina de trigo, azúcar, el zumo de limón, chocolate, como bien decía, oscuro, 70%. Tres yemas de huevo, tres claras, un poquito de hierbabuena, queso mascarpone, sal y un poquito de mantequilla derretida. Con esto ya terminamos, que sería el agua. Bueno, un postre muy sencillo, con hojaldre, riquísimo, chocolatito, esto va a estar... ¿Sabes dónde hemos conseguido estas mandarinas? ¿Dónde? Bueno, vamos a verlo. Es una auténtica golosina natural. En el mundo se producen al año casi 28 millones de toneladas de mandarinas. Nosotros, aquí en Tacoronte, vamos a conocer la producción de María. Hola, me llamo María, soy de Alicante, llevo 10 años viviendo en Canarias. Antes me dedicaba a la fabricación de calzado y ahora vendo las mejores mandarinas del mundo en el mercadillo del agricultor de Tacoronte. Buenas María, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Estos son tus mandarinos entonces? Sí, sí. ¿Cuántos tienes en total? Pues como unos 10 mandarineros, así. Y luego las mandarinas las vendes tú misma, ¿no? Soy autónomo y vendo en el mercadillo del agricultor de Tacoronte. O sea, mandarinas fresquitas, fresquitas, con un par de metros. Del día antes. A un par de minutos las vendes. Cogidas del día antes. ¿Qué variedad es esta? Clementina. Es la más famosa, ¿no? La variedad Clementina no es muy grande. Hay años que suelen ser más grandes, pero te da menos cantidad. Este año te salieron más pequeñitas, porque el año pasado te salieron más grandes y este año hay más cantidad, pero son más pequeñas. Pues aquí tenemos un árbol. Es una variedad de limón-mandarina. O sea, las dos cosas a la vez. No es un árbol injertado. ¿No ves? Es como si fuera una mandarina. Es como si fuera... ¿Qué te iba a decir? No es un limón-limón, ¿verdad? ¿Lo puedes pelar? No, no, no. ¿No ves que tiene como un punto a mandarina? Es como agrio y dulce a la vez. Es una fruta de temporada, súper jugosa. Sí. Pero de invierno, no de verano, ¿verdad? De invierno. ¿Y cuándo sale? Pues a partir de noviembre ya podemos... ¿Desde noviembre hasta...? De noviembre, pues hasta febrero, perfectamente. O sea, ya queda poquito ya. Sí, sí. Poquitas mandarinas, ¿eh? ¿Quién necesita la mandarina para vivir? ¿Qué le gusta? ¿El frío, el calor? El frío. ¿Cada cuánto tienes que regar? Pues en verano una vez a la semana. ¿Y en invierno no hace falta? En invierno no. Este invierno sí, porque este invierno está haciendo más calor de lo habitual a estos años atrás. Eso tan chiquitito que hay ahí, esa flor... ¿Tan las flores? Sí. Sí, eso será una mandarina dentro de tres meses. María, muchísimas gracias por enseñarnos el origen de las mandarinas. Me alegro de haberte ayudado. Ya sabes que las puedes encontrar en el Mercadillo del Agricultor. En tu puesto, ¿eh? De tacoronte. ¿Te vienes para el hierro con nosotros? No. No se vayan. Pájaro, ese cada vez que empezamos a grabar empieza a cantar. No se vayan porque vamos a hacer en el hierro un postre buenísimo. Muchas gracias. Un besote. Aquí tenemos las mandarinas. Sí. Sí. Tú dirás. Bien. Ahora las vamos a pelar y mientras tanto hemos puesto el horno a precalentar a 180 grados, calor seco, arriba y abajo. Vale. ¿Y eso para qué? Eso para el hojaldre. Ah, vale. Es verdad. El hojaldre que vamos a utilizar. Sí. Vamos a hacer una cosa. Como vamos a ir pelando las mandarinas, vamos a prelanzar la cáscara. Es quitarles la... Eso es quitarles las cáscaras. Yo voy a coger mientras tanto un cazo, ¿vale? Y voy a ir haciendo un almíbar que va a servirnos. Qué olorcito a las naranjas. Sí, qué rico, ¿verdad? Las mandarinas en este caso. A mí me encanta. Después del olor que se queda, te llevas un par de ellas para ver la tele, los partidos de fútbol aquí en la Canaria. Y luego se te quedan los deditos oliendo a naranja. Un perfume a mandarina en casa. Ya digo, la roma resuelta, ¿verdad? Bueno, ¿y qué hacemos con estos gajitos? Los vamos a poner aparte. Los gajos ahora hay que separarlos y le vamos a quitar esa pequeña telita que tiene por encima, esa telita blanca, que parece una telaraña. Vale, es decir, aquí las cáscaras. ¿Y esta telita blanca? Esta telita blanca se la vamos a quitar y la que viene por fuera, la que se pueda, la que venga así más fácil de quitar. O sea, le quito un gajo y encima le quito... Sí. ¡Madre, chiquito, trabajo! Eso es la mandarina. Bueno, empiezo por aquí abriendo algunas más. ¿Cuántas tengo que abrir? ¿Te acuerdas unos días cuando estábamos hablando de la parte de la...? Yo las... tú haz esto, yo te las pego. Vale, ven. ¿Te acuerdas que hablábamos de la parte blanca de las cáscaras, de los cítricos? Sí. Vale, pues, ¿sabes que amargaba, que daba un sabor distinto a las cosas, no? Sí. Pues eso es lo que pasa con esta hebrita. Ah... Que da un poquito de ese sabor amargo, que oye, que la mandarina está muy feca. Pero no te la comas, Manuel, que si no, no lo llega para el postre. Realmente, lo importante de la mandarina es más que el color, es el olor en sí. Cuando la compramos, sí hay que dar un olor fresco, un olor dulzón. Entre más dulce, es que está más madura. Más dulce, más madura. Sí, hay que tener cuidado, hay que ver que esté una piel que sea rugosa, que esté pegada, que la sintamos, sintamos que está pegada, ¿vale? Y que no tenga defectos, que no la veas con cambios de color. Perfecto, perfecto. Bueno, ahí es eso. La mandarina es más dulce que la naranja, ¿no? Sí, tiende a ser un poquito más dulce. Una fuente de vitamina C, bueno, lo que dirá ahora Cristina cuando aparezca en pantalla. Ya están limpias por tanto, ¿no? Esa, sí. No hay que quitar nada más. Esa, ya la dejamos así. Y ahora lo que voy a hacer es, aquí, vamos a coger un poquito de papel de horno. Recuerden que el horno lo tenemos precalentándose para luego meter los aldres. Y aquí solamente hemos puesto agua, en este caso. Solo agua, que hierva un poquito, que coja un poquito de temperatura. Y le vamos a poner el azúcar y un poco de gas. ¿Necesitas más naranja? Más mandarinas, perdón. Así está perfecto. Ahora lo vamos a poner aquí. Bien. Esto por aquí. Dejamos, ya está, las voy a darle para acá. Sí. Porque realmente la mandarina la tenemos por aquí, es la que vamos a utilizar en esta receta. Ahora, aquí lo que voy a estar, lo que voy a estar, un momentito, porque esto tarda poco en trabajarse, es echar la harina de trigo, ¿vale? Que lo habíamos dicho antes. Y vamos a extender un poco el hojaldre. Vamos a trabajarlo siempre sobre harina, porque el hojaldre tiende a pegarse. Si no le damos un poquito de harina, se queda agarrado donde quiera que trabajes con él. Vale. Entonces, le damos un poquito por aquí, un poquito por aquí y un poquito al rodillo. Vale. Entonces, trabajamos siempre desde la mitad hacia adelante. Sí. Ahora vamos estirando un poquito hacia adelante. Sí. Y lo mismo hacia atrás. Hacemos el mismo movimiento. El mismo centro. Hacia el otro lado, hacia el lado. Medio, hacia adelante. Y luego hacia atrás. Medio, hacia detrás. Y vamos estirando. Y vamos estirando. Hasta el grosor que a nosotros nos interesa. ¿Por qué es importante hacer esto? Esto, para que quede de una forma uniforme. Siempre tiene que quedar el mismo grosor por todas las partes de los hojaldre. Si no, se haría más por un lado y menos por otro. Recuerden que le hemos puesto esa base de harinitas polvoreadas sobre el papel y también por encima para que ni el rodillo ni el papel impidan ese movimiento y que se nos pegue el hojaldre. Siempre la misma técnica. Siempre vamos hacia adelante y siempre hacia atrás. Vale. Igual. Ahora lo que vamos a hacer con este hojaldre, lo vamos a hacer en blanco, que se llama, en cocina. ¿Qué es en blanco? Se va a cocinar así. ¿Se va a meter ya? Lo que vamos a hacer primero es, como lo que nosotros vamos a hacer es como una especie de hojaldrada, ¿vale? Vamos a hacer esto. Le vamos a dolar un poquito. ¿Sabes los pastelitos estos que nos vemos por ahí de manzana? Sí, sí. Que van rellenitos y demás. Sí. Vale. Pues eso lo vamos a hacer así. Lo vamos a tener que pintar un poquito con la mantequilla. Uy, ¿cómo lo pintas? Lo pintamos. Vamos a coger una cucharita. Una cuchara se puede hacer en casa, porque todo el mundo no tiene pinceles en casa. Bueno, yo tenía por aquí un pincel, pero bueno, que vale, con una cuchara mejor, por si acaso. ¿Vale? Vale. No saqué yo. Vale. Vale. Vamos a extender. Y ahora, con la mantequilla, lo que hacemos es, las tiramos un poquito, pintamos un poquito nada más. Vale. ¿Vale? Y luego... Y ahora más, y tú mirar otras cosas, porque yo veo el agua hirviendo ahí, ¿eh? La voy hirviendo y ahora vamos a incorporar el azúcar. ¿Vale? El agua, recuerden, solo agua hirviendo. Y ahora le acabamos de mandar un casito de azúcar. Azúcar. Esto es un postre de oramas, por tanto, las medidas siempre hay que tenerlas en cuenta, Sí, sí, siempre. A la hora de hacer los postres, siempre tenemos que, sobre todo cuando hacemos bizcochos, hacemos todo tipo de hojaldres, siempre tenemos que mantener las proporciones. Entonces, en este caso, nosotros aconsejo que, si no tienen tiempo o espacio, compren un hojaldre congelado. Lo descongelan un par de minutos y ya pueden trabajar con él, igual que con un hojaldre hecho por nosotros. Le he metido mucho, quizás, mucho de esto. Vale, así está ya. Sí, seguro. Qué bonito me quedó. Mira, voy a hacer así un corazón. Va, ¿qué le gusta? ¿Qué le gusta? Porque les queremos mucho, si no es por otra cosa. Ahora vamos a extender un poquito de azúcar. Ahora, azúcar por donde hemos extendido la mantequilla, por lo cual el azúcar va a coger a la masa. Sí, así un poquito, porque vamos a hacer algo dulce. En realidad, esto va a ser la base... Esta va a ser la base de nuestro postre. ¿Qué le podríamos hacer? Para los que quieran hacer raciones individuales, este sería el momento. Aquí la partiríamos. Vamos a hacer... Ah, o sea, antes de meterlo al horno ya decidimos las porciones, por así decirlo. Aquí nos iríamos a un corte. ¿Y esto no lo aprendiste? ¿En los hoteles de escuelas de Canarias? Esto en los hoteles de escuelas de Canarias. ¡Mi madre! ¿Qué se aprende ahí? Un corte. Aquí haríamos... Otro corte. O sea, que al final nos va a hacer... Una, dos, tres... Ocho porciones, ¿no? Sí. Ocho porciones vamos a hacer. Eso está bien, porque yo soy muy goloso. Sí. Vale. El agua está aquí hirviendo, ¿eh? Y ahora, una cosa. Sí, ahora tiene que disolverse todo el azúcar. Ah, claro. Tiene que producir un poquito. Vale, bien. Vale. Y una cosa importante para esto. Hay que ponerle peso encima. ¿Me subo arriba o qué? Podríamos utilizar... Mira, por ejemplo. Vamos a utilizar... ¡Ah! Ese truco me lo dio mi amiga Patricia, mi chef. Vamos a hacer dos cosas. Sí, mira. Una que podríamos hacer siempre, ¿vale? Que siempre nos va a ayudar, que es picarlo. Sí. ¿Recuerdas cuando Raquel Toste nos envió su grabación desde su cocina que ella picó la masa? Afirmativo, sí. Raquel Toste, compañera de los informativos de la Telecanaria. Y hacía esto. Y yo le pregunté a Dona Más, Dona Más, ¿y con qué finalidad se pique? Para que no suba. ¿Vale? Mira, y no será mejor... Porque si no, le vamos a crear mucho peso a esto. Ahora lo que vamos a traer es la bandeja. Sí, yo creo que es mejor. La voy a secar y la voy a meter aquí. Sí, porque si no, el peso va a ser imposible. Voy a coger los guantes. Vale, ten cuidado. Pies de los guantes. Claro, así que... Ahí los tienes. Abajo. Aquí está. Venga, está brollado el horno. Vale, perfecto. Vale, vamos aquí. Ahora vamos a poner, recuerden ustedes, esta masita en la bandeja. Volvemos a cerrarlo para que no se pierda el calor. Vale, Manuel, sin tocar la bandeja. Vale. Una, dos y tres. Perfecto. Aquí, trabaja en equipo. Pero espérate. Ahí tenemos que echarle... Lo va a pasar, perdón. ¿Demonio? Es verdad. Es cierto. Es que tengo la cabeza... Sobre los hombros tienes la cabeza. ¿Así es suficiente? Vale, ya está. Para la garbanzada está super. Hombre, no me vaciles, chico. Estás todo el día ahí bromeando. Manuel, necesito abrir... Es que te me despiste. Tenía que haber dicho, espera un momento que viene el cartero y te ve ahí con la bandejita. Ahí está. Bueno, ya está. Y le hemos puesto los garbanzos, recuerden, con el fin de generar un poquito de peso arriba, de presionar un poquito esa masa de hojaldre y no dejar que suba pinchándola, pero que tampoco no... Vamos a confitar. ¿Te acuerdas de confitar? Sí, sí me acuerdo. Vamos a confitar los gajos de mandarina. ¿Vale? Agua hirviendo. Cuando empiece a hervir, azúcar y luego las mandarinas. Vale. Ahora lo que necesito es un bol. Oye, ¿sabes quién me está pidiendo paso? Loca, loca, loca por hablar de las mandarinas. Sabía yo que nos iba a coger ahora. Qué buenas son las mandarinas, Manuel. Vamos a ver lo sanas que son. Las mandarinas son las primas hermanas de las naranjas. Son originarias de China y por eso también se las conoce con el nombre de naranja china. Aunque son unas frutas cítricas, tienen un sabor dulce y refrescante. Además son súper fáciles de pelar. Por todo ello, resultan ideales para los más pequeños de la casa. Para ir a mandárselo al colegio, en la merienda, etcétera, así toman fruta dulce y sana. Pero son buenas a cualquier edad. Las mandarinas tienen mucha cantidad de vitamina C y entre los minerales destaca el potasio. El potasio es súper bueno para los deportistas. Además tienen mucha agua, con lo cual son diuréticas y nos ayudan a eliminar líquido. Se está haciendo el almíbar. ¿Oíste bien? Todo lo que largó Cristina acerca de las mandarinas. Sí, 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 la cantidad de propiedades que tiene. Aquí en el horno tenemos el hojaldre. Voy a hacer una cosa porque yo creo que es muy importante que vean en casa esto que está sucediendo. Que es que se está viniendo arriba la masa y no la deja el horno. ¿Ven ahí? ¿Qué maravilla? No se sube, parece una pizza, ¿eh? Y mientras esto está pasando, hay que continuar con el trabajo. Vale, ahora lo que vamos a ir haciendo es, te vas a dedicar a coger las yemas de huevo, las tres yemas de huevo, con el azúcar. Vale, mezclarlo como el otro día, ¿no? Sí, la varilla. Mientras tanto yo voy a ponerme... ¿Aquí o aquí mismo? Aquí. Ah, vale. Aquí porque después le vamos a añadir el mascarpone. Yo me voy de paseo. No, voy a montar el merengue. Lo que pasa es que yo lo voy a hacer, el merengue lo vamos a hacer con un tipo... Ah, no. Lo voy a montar aquí porque el merengue va a ser un tipo de merengue que en cocina se llama merengue suizo. Es un merengue que se hace con las claras, un pelín de azúcar y el almíbar. Se va montando en caliente. O sea que el merengue va a tener sabor a mandarina. Vale, muy bien. Recuerden que hemos separado tres yemas y las juntamos con... ¿Cuánto azúcar? Ahí hay 100 gramos de azúcar. O sea, todo. Sí, sí, sí. Ahí va todo. Sabrá. Un pizquita. Un pizquita de sal. Estoy mezclando las yemas con el azúcar. Vale. Ahora lo que necesito es que me eches una mano. Vale. Alcánzame eso, por favor. Ten cuidado, no te quema. Vale. Ahora vamos echando. Un poquito. Vamos. ¿Y si cae una naranja? Si cae una naranja. ¿En serio? ¿No pasa nada? Vale, vale. Vamos a rescatar. Mejor lo evito. Sí. Vale. Si quieres saca las naranjas, las pones aquí. Sí, mejor porque si no vamos a estropear, es sanar. Oye, pero hay una cosa que no entiendo yo bien. Esto está caliente. Eso sí, eso está... ¿Y tú ahí qué has puesto? Aquí lo que he puesto son las claras de huevo. Y no se nos va... No. Ya verá. ¿Seguro? Vale. Ya verá. Y no se nos van a cortar porque no deja de ser huevo, clara, que al llegarles el calor... Lo que va a hacer es cocinar. Sí, genial. Vamos echando. Vale, vale, sube, sube, sube. Poquito a poquito. Dejo amortando. Estoy aquí echando poquito a poco. ¿Sigo? Tú dime, ¿eh? Sí, rico. Vale, vale, vale. Sí, perfecto. Ya está. Voy a probar el almíbar. Un jarabito de mandarina muy rico, muy rico, muy rico. Pues imagínense, ese juguito, ese almíbar lo hemos mandado aquí dentro. Está calentito, ¿eh? Sí, sí, sí. Y por otro lado aquí tenemos mezclados, ya lo ven ustedes. Las otras tres yemas con azúcar. ¿Y el hojaldre? Sí. Vamos a ver cómo va el hojaldre. ¿Cuánto tiempo tiene que estar en el hojaldre? El hojaldre tiene que estar entre 10 y 12 minutos. Vamos a ver cómo va. Sí, si no hubiera sido... Ya está. Si no... ¿Sí? ¿Ya está? ¿Lo sacamos ya? Venga. Yo te voy a dar los guantes a ti para que usted pueda, tranquilamente, y voy a preparar esto para que tú tengas donde colocarlo, ¿vale? Espera, lo tenemos ya. Ah, aquí. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. ¿Vale? Recuerden que habíamos puesto los garbanzos arriba para que efectivamente no se nos viniera la masa. No se nos viniera en exceso. Vale. Entonces ahora, al quitarle la masa, vas a ver cómo recupera, cómo quitamos... El tamaño. El tamaño. Los garbanzos, ¿no? Lo que hay que tener cuidado porque está caliente. Vale, yo te voy ayudando. Quítalo, si quieres, con una... Ayúdate de una cuchara. Sí, mejor, ¿no? Porque igual la quemada, pues, es simpática. Sí, claro, pero es que yo te hago caso a ti. El siguiente paso, a pesar de que, además de que estés montando ahí esas claras, ¿cuál sería? ¿Qué vamos a hacer ahora con el hojaldre? Ahora, ¿qué vamos a hacer con el hojaldre? Lo vamos a reposar, que enfríe un poquito. Claro, ahora tenemos que dejar que repose. Sí. ¿Reposar cuánto tiempo? Yo creo unos 6-7 minutos aproximadamente. Ya estaría reposado, ya estaría a una temperatura que podamos trabajar. Básicamente, para no quemarnos y para que no se nos venga abajo la... Yo quiero que vean una cosa porque, de verdad, fíjense, por favor, en esta... Se ha quedado de una manera tan linda. Un colorcito, color mandarina. Sí. Bueno, ya tenemos todo terminado prácticamente. Oye, ¿este hojaldre está bien así? Ese hojaldre está perfecto. Porque ahora, cuando le pongamos esto, le vamos a dar un toque de gratinado y vamos a terminar. Ah, vale, vale, ya te entendí, ya te entendí. Vale. Ya te entendí. Ahora vamos a añadirle el mascarpone, que es el queso. Queso mascarpone. A esta fórmula. Tú lo probaste, a ver si estaba bueno. ¿El queso? Sí. ¿Perdón? A ver. Yo sé que... No sabanada. Es insípido. ¿Ya me lo vienes a decir? Qué necesidad, ¿eh? ¿Sabes qué pasa con el queso mascarpone? ¿Sabes para qué se utiliza? ¿Para qué? Para el tiramisú. Amigo. Amigo. Y ahora lo estamos utilizando para este postre, este hojaldre, con mandarina. Claro. Se suele utilizar mucho para los postres, por lo visto, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy requerido porque al final como no aporta sino esa ontosidad, ese cuerpo. Es insípido. Es insípido. Pero ahora verán, van a ver el saborcito que tiene, una vez, Oramas termine esta mezcla. ¿De verdad, Oramas? Sí, sí. De verdad, ¿tienes algún acuerdo con Alunica, alguna eléctrica en tu cuerpo? Sí. Yo realmente, el cable está pelado y me está dando a mí. No me extrañaría, ¿eh? No me extrañaría. Sí, sí, sí. Vamos a ver una receta. Tú continúa. Vale. Porque... ¿Qué le vas a poner ahora? Le voy a poner... Ah, yo pensé que lo ponías aparte. ...un poquito del merengue. Vamos a utilizar un poquito. Venga, hazlo, hazlo, por favor. Vale. Agua así. Yo te ayudo. Un poquito. Tú vete diciendo, por favor. Sí, un poquito. A ver. Es la espumita lo que tenemos que... Perfecto. Así está. Así está. Y ahora lo que tienes que hacer es agitarlo, ¿no? Batirlo. Sin batirlo demasiado, lo vamos mezclando. Esto en la... Generalmente tiene que ser en movimientos envolventes, ¿vale? Para que no se nos paje en exceso. Qué buena pinta tiene. Recuerden, mascarpone. Esa mezclita que hicimos antes con las yemas. Más esa mezclita que hicimos antes con las claras. Tú sigas ahí removiendo. Eso está. Vamos a ver con que nos encontramos en nuestro televisor, en nuestro monitor. Mano en latines, querido amigo, ¿cómo estás? Un placer que me dejes colar en tu casa, en tu cocina, para enseñarte a preparar. Un plato con el que te vas a chupar los dedos tú y toda la audiencia del mejor programa de cocina de Canarias. Ven para acá, porque mira, la estrella de este plato van a ser estas dos piernas de pavo fabulosas. Un poquito de sal en la bandeja. Van justo en la base para, a continuación, echar un chorrito de aceite de oliva. Aquí vamos a colocar el pavo en la bandeja del horno que ya se está calentando, ¿vale? Pues aquí tenemos el pavo y vamos directamente una piernita por aquí y la otra piernita por acá. Y lo metemos un ratito para que se vaya cocinando. Bueno, pues parece que esto ya está. Ya tenemos el pollo marcado. Vamos a subirlo para arriba. Y aquí está. Esta era la intención de darle un poquito de calor. El refresco de naranja. Vamos a echárselo por encima de los... Bueno, te iba a decir de los muslos. Es que se pueden hacer con muslos de pollo. En este caso, ¿sabes que estamos utilizando patas de pavo? Ahora vamos a echarle la sopa de cebolla. ¿Por dónde? Pues por encima. Mira, la idea es bañar tanto las piezas de carne como lo que va a ser luego la salsa. ¿Qué hacemos con la naranja? Pues exprimirla por encima, ¿vale? De la carne. Bueno, aquí. Lo ideal es incluso, pues, machacarla bien para que caigan los trocitos de naranja encima. Vamos a meter ya las papitas para que se vayan haciendo. ¿Cómo? Pues vamos a ir poniéndolas por la salsa. Vamos a ponerlas dentro. ¡Uy! ¿Cómo huele esto? Dios mío, por favor. Esto huele que alimenta. Manuel, prepárate. Vamos a emplatar. Vamos a sacar la pierna de pavo. Ya saben lo que les decía. Si quieren más salsa, pues, echan más cantidad de refresco. Una pierna de pavo a la naranja. Espectacular. Por cierto, Manuel, aquí tengo a alguien que me está diciendo, grábame. Mira mi perrito Rayito, que me dice que quiere ir a tu casa a conocer a los tuyos. Así que nada, que cuando quieras voy y de paso te cocino otra cosa. Adiós. Adiós, Manolo. Qué buenos, Alberto Castillas. Es un artista. No solamente hace televisión, sino que además canta de maravilla. Es un magnífico anfitrión. Un día tenemos que traernos a la cocina. Él, por cierto, es un chico, un joven nacido en el puerto de la Cruz y es un apasionado de la ranilla, del entorno del Valle de la Orotava. Bueno, muy buena gente. ¿Sigue removiendo eso? Sigo, sigo. Sigo un poquito. Madre, ¿todavía te quedan energías? Todavía. Hasta que no me desconecten el cable. Hay que calentitas las manos con esto. Sí, Eduardo. Oye, ¿sabes qué? Yo creo que tenemos que ver otra receta con mandarina. ¿Sí? Sí. Me quiere. No me quiere. Estamos en el municipio de La Frontera, en la Isla del Hierro. Me quiere. Con la reina de las frutas de invierno vamos a elaborar un postre ideal para deportistas. ¿Me quiere? Ay, Dios. No me quiere, Julia. ¿Qué le vamos a hacer? Si lo sé, me compro un limón. Bueno, un besito. Hola. ¿Y qué vamos a hacer? Pues hoy vamos a hacer una crema de mandarina. ¿Qué te sale, me han dicho? Vamos a ver. Lo vamos a comprobar ahora. Hola, me llamo Julia. Soy cocinera de la Residencia de Mayores del Chedo. Me gusta la cocina, sobre todo la repostería. Lo más que me gusta desde que era muy pequeñita. Y ahora voy a hacerles una crema de mandarina. Espero que les guste y que os animéis a hacerla. Bueno, estos son los ingredientes, ¿no? Ajá. Tenemos las mandarinas, harina fina de maíz, azúcar y yema de huevo. Partimos las mandarinas a la mitad. En este caso vamos a utilizar ocho mandarinas. Oye, Julia, fuerte color tienen estas mandarinas, ¿eh? Están divinas. Buenísimas. Y ni una pipa, ¿eh? Que eres pájaro de mal agüero. Una pipa. Bueno, una pipa de ocho está bien, ¿no? Yo decía al principio, un postre para deportistas. ¿Por qué? Pues sí, porque es bajo en grasa y además tiene la proteína del huevo. Terminamos de separar las yemas de las claras. ¿Las claras las utiliza Pablo? No, las claras haremos unos merengues. Mezclamos la harina de maíz con la mitad del azúcar. Y le añadimos un chorrito de zumo de mandarina. Le añadimos las yemas. Tenemos que ir con cuidado para no rayar la parte blanca, para que no nos quede amarga la crema. Con el resto del zumo de la mandarina lo ponemos en un cazo al fuego y le añadimos la ralladura también de la mandarina. Un poquito a poco. Vamos removiendo. Esta la usaremos para decorar. Bueno, esto lo tenemos ya listo. ¿Listo para emplatar? Mira, por lo espesito que está. Sí, pues se hace rapidísimo esto, ¿eh? Rapidísimo esto, ¿eh? Muy rápido. Una vez está temperada la cremita, vamos a probarla, a ver qué tal. Estoy frito ya. A ver. La verdad es que está... Espectacular. Buenísimo. Feo que yo lo diga. Qué interesante y qué rica esa receta con mandarina, ¿eh? Sí, la verdad. Por Dios, ya tenemos el hojaldre preparado. Falta un golpito de calor. Sí. Ya yo no tengo brazos. Ya te hemos arrancado el cable. ¿Y qué hacemos con...? Vale. Ahora lo que vamos a hacer con esto... Esa mezcla. Vamos a poner los gajitos de mandarina. Los vamos a poner en la... Los vamos a dividir en cada una de las porciones. Vamos a dar un poquito por ahí. Sí. Mientras tanto, sigue agitando por ahí. Sí, sí. ¿Solo un gajito o puedo ponerle alguna? No, lo llenamos. Ah. Va a ser nuestro... ¿En serio? ¿Tanto? Sí, sí. Le ponemos unos cuantos. Madre. Qué bueno va a estar esto. No quiero llamar tarde, sino... Pero si vamos todos en el mismo sentido... Venga, venga, venga. Sigue terminando. Lo que me ha costado. Venga, venga. Lo que me ha costado. Venga, venga. Venga, venga, venga. Pero ¿y por qué tiene que tener todo en el mismo sentido? Porque todo tiene que tener un orden, Manuel. Es que todo vacía... Ah, ¿significa que eso no tenga orden? Para nada, para nada, para nada. Esto es... Son unas mandarinas desordenadas. Sí, 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 sí. Al libro al pedrío. Mira, lo vamos a poner así. Vamos. Esto por aquí. Esto por aquí. Bueno, si llega alguna a los aldres, también hay que decirlo. No te has mandado ninguna y están riquísimas. Mira, qué buena está. Así, perfecto. Tú quejate de que las cosas se prueben, que tú sabes que al final... Siempre. ...siempre tiene que haber un catador para saber si la mandarina que le mandamos arriba a los aldres está buena o no. Es cierto, eso es cierto. Vamos a ver esto. Ahora cogemos esa mezcla. Vamos a regarla un poquito. Y la ponemos encima. Así. Listo por aquí. Ya me sacaste los guantes para que puedas ahora. Ahora ya la vamos a meter. Oh, qué pinta tiene eso, eh. A ver. Dios mío. Dios mío, pero ¿por qué haces estas cosas? Eso es lo que pasa. Hoy se me ocurrió. Así. ¿De qué nos ha servido la fecha en la que estamos? Que estamos más cerca del carnaval que de la Navidad. No. Y no bajamos un dichoso kilo. Nada. Los disfraces de zumo, que ahora son los que se llevan. Ay, si es que por culpa tuya la cosa está muy mal. De verdad. Sí, 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 sí. Además, ¿me traes producto tan bueno? ¿Qué quieres que haga? Venga, mete eso por ahí. Vamos a ver. Vamos a darle por aquí. ¿Sí? ¿Ahí cuánto tiempo? Sí, sí. Esto es nada. Esto es rápido. Además, a mucha temperatura. Ahora mismo ya terminamos. Te parece que vamos recogiendo y así va a ser mucho más fácil. Dejo esto por aquí porque luego vamos a sacar el hojaldre. Vale, perfecto. Aprovecho yo para amasar un poquito el trapo. Entonces no me vas a contar nada de famosos con los que te has tirado fotos. Ah. ¿Eh? No me vas a contar nada. No me vas a contar lo de David Muñoz. Ah. Bueno, bueno, bueno. Lo de David Muñoz fue relación de trabajo. No, no. Que tú no tienes una cara de cometo, de novelero. ¿Yo? Sí la tienes. Aquí tenemos ya todo listo. Ahora sí lo vas a sacar si te tengo que dejar. Vale. Ahora está. El guante. Perfecto. Vale. Vamos. Ten cuidado. Ten cuidado. Perfecto. Perfecto. Ya vamos a aplatar. Sí. Ahora lo que vamos a hacer es coger una espátula. Ah, mira. Aquí hay una. Vale. ¿Cuál te gusta? ¿Cuál te dice? Sí, sí. Eso está muy bien. Vamos a utilizar este. ¿Eh? Esto lo vamos a dejar aquí. Hay que tener mucho cuidado. ¿Vale? Que está muy caliente. Vale. Acuérdate del horno muy fuerte. ¿Solo ese? ¿Solo este? Vamos a emplatar nada más. Venga. ¿Vale? Vamos a coger el chocolate y lo vamos a rallar un poquito. Vale. ¿Lo rayas? ¿Te atreves? No, no, no. Que se aparató. Es la primera vez que lo veo. ¿Es un rallador pero de chocolate? Es un rallador, un microplane. Se llama. Es colorcito. ¿Vale? ¿Qué olorcito a chocolate? Un olorcito a chocolate con mandarina. ¿Chocolate con mandarina? No, el chocolate y la mandarina. Porque es que sabes que hay chocolates con mandarina. Sí, sí, sí. Voy recogiendo esto. Vale. Aquí. Vale. Esto por aquí. Vamos a coger unas hojitas de hierbabuena. Qué bueno. De hierbabuerto. Oye, tengo que plantar hierbabuena por ahí. Y ahora... Vale. Ya esto lo quito de aquí, ¿verdad? Un hojajito de los que hemos confitado antes. ¿Te acuerdas? Sí. Los ponemos por aquí. Esto por aquí. Esas son las naranjas... Perdón, las mandarinas que confitamos. Las que confitamos anteriormente. ¿Vale? Y este sería un poco nuestro postre. Habría que limpiar un poquito el borde. Sí. Ah, mira. Y le vamos a hacer una cosa. No inventes más. No, no, no. Esto no es inventar. Esto es simplemente... Sí, 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 sí. Ponle un poquito de eso. Un poquito de esto. Vamos a hacer... Así. Y así. Vale. Así está perfecto. ¿Ya está? Completo. ¿Seguro? Completísimo. Date quieto, demonio. Me quedo, me quedo, me quedo. Ahí está. Ni una palabra más. Apunten. Esto es un postre porque es tu despedida temporal. Sí. Vuelve pronto, ¿no? A ver, a ver. Yo la verdad que me siento muy cómodo. Vamos a probar aquí este hojaldre de mandarina. Es un cebolla. Guau. Es que rico. Es que rico. Qué crujiente el hojaldre. Un poquito de chocolate. Un poquito de crema. Y la mandarina. Vuelve. Se te quiere mucho. Despídete. Bueno, Canarias. Hasta la próxima. Buen día. La cáscara tiene como un 20% más, hasta incluso que el propio jugo de antioxidantes. Mirando en el árbol genológico de los cítricos, la proclaman como el padre de la naranja. Podríamos coger la cáscara, la lavamos, la dejamos como tres días al sol. Sabemos que una mandarina está bien cuando está la piel blanda. Y la podemos utilizar para hacernos té de mandarina, que es saludable, tiene muchos antioxidantes. Y están los gajos adheridos a la piel. Aparte del aroma tan bueno que desprende.